Si tú me hubieras dicho de hacer un trinuar Si hubieras vos marcado cuando empalicé Hubiera tratado, no te enojes No tengo ni mercado para ver tu estar Si no sabes guanear Ahora te entran con Scouts Si tú supieras lo que me costó buñar Teniendo que ayudarte con esos cartes Si hubieras cerrado, yo te avisé Ahora no tendrías que meterte a hacer Si no sabes guanear Ahora te entran con Scouts Aléjate de mí Me haces perder los laps Contigo yo perdí No tengo con quien tradear Yo sé que no hubo nadie que te diera un mejor Sting Que nadie te ha cargado tanto en un teque Por eso no entiendo que estés jeje Pero ha pasado el tiempo y yo también raidí Si no sabes guanear Ahora te entran con Scouts Aléjate de mí Me haces perder los pasos Me haces perder los pasos Contigo yo perdí No tengo con quien tradear Yo sé que no hubo nadie que te diera un mejor Sting Que nadie te ha cargado tanto en un teque Que nadie te ha cargado tanto en un teque Por eso no entiendo que estés jeje Pero ha pasado el tiempo y yo también raidí Si no sabes guanear Ahora te entran con Scouts Si no sabes guanear Ahora te entran con Scouts No te entran con Scouts